Arrancamos con un nuevo video, vamos con las camisetas de Escocia y de Turquía Averting del Celtic Celtic de Escocia con local, visitante y alternativa Recordemos ahora equipo Partner junto con el Glasgow Rangers Los dos equipos de Escocia que antes estaban con eFootball Ahora van con FIFA Me gustan mucho las tres camisetas del Celtic, Dandy y el Hertz Local y visitante, local y visitante Ivernian y el Kimarnock Local y visitante, local y visitante Livingston y el Motherwell Local y visitante, local y visitante El Rangers y el Ross Conti, local y visitante y alternativa Tres camisetas para el Rangers y el Ross Conti Que me quedo colgado, Ross Conti, local y visitante El Johnston y el Mirren Local y visitante para el Johnston, local y visitante Para el Mirren Y así pasamos lo que es Escocia Y nos vamos a ir a Turquía para cerrar Lo que tiene que ver los kits de FIFA 23 Arrancamos con el Adana y el Alanya Sport Local y visitante Los equipos turcos Local y visitante Local y visitante El Barsack El Barsack Sejir Besiktas Y el Fenerbahce Besiktas, local y visitante Y alternativa Tres camisetas Para el Besiktas Local y visitante Y alternativa Para el Fenerbahce También con tres camisetas Pasamos al Galatasaray Local y visitante Me gusta, eh La visitante La visitante del Galata Está buena Local y visitante Esta también Un diseño medio raro Pero va a Girenso Spur Y a Tresport Local y visitante Local Y visitante Y estamos por el Galata Local y visitante Local y visitante Kassinpasa del Kairi Sport Local y visitante Local Visitante Konya Sport Local y visitante Ankaragutsu Local y visitante Y cerramos, creo ya, ¿no? Con el Sivasport Miltrap Sosport Local y visitante Local y visitante Y ahí cerramos Con el Umbra Y Jetspark Local y visitante Vamos a ver La visitante acá Y ahí cerramos Con lo que tiene que ver El fútbol turco Señores Camisetas de Escocia Y de Turquía En este FIFA 23 No se olviden Dejar su like Compartimos Y suscribirse Al canal Y nos estamos viendo En un próximo video ¿Dónde? Acá En Nono Loco Yes Chau ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?